Mira, esto es muy importante, cuando tú confías y necesitas confiar en otro ser humano para ser feliz, siempre vas a sufrir, siempre. Tú tienes que confiar en ti y tienes que saber que tú tienes, tienes que empoderarte y saber que tienes el poder para hacerle feliz al otro ser humano porque tú eres feliz. Si tu felicidad depende de su fidelidad, de su confianza o de la confianza que ya no tienes, vas a sufrir al lado de ese ser humano. No, todos tenemos que dejar de pensar que para ser felices mi pareja tiene que ser la causa de mi felicidad. Yo tengo que ser feliz conmigo, la primera persona en mi lista tengo que ser yo, yo tengo que amarme con locura. Cuando yo me amo con locura, descubro que mi pareja me falló, me fue infiel, le puedo dar las oportunidades que yo decida darle pero sin sufrir porque yo ya no dependo de lo que haga ella o lo que haga él para ser feliz. Y si no confías en esa persona, entonces déjalo ir. O sea, ¿de qué vale yo tratar, morirme, pelear porque alguien confía en mí? Si yo tengo que pelear para que alguien confíe en mí, yo no quiero estar con ese individuo. Bueno, pero recuerda algo, que cuando tú le amas a la otra persona es muy probable que en algún momento alguien tiene que hacer ese sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de darle al otro o a la otra la oportunidad de reflexionar y cambiar su conducta porque normalmente yo siempre digo a la gente, tú tienes razón, si sufres demasiado y la persona definitivamente le diste el tiempo, lo hablaste, esa persona ya inclusive te dijo que sí, que iba a cambiar ella o él, que quiere por fin serte fiel o lo que sea que tú te esté haciendo sufrir y te das cuenta que no quiere, déjale, libérate. Pero hay que darle tiempo a la pareja, a cualquiera, para que también cambie y también se dé cuenta. Mira, yo me doy cuenta de lo que yo estoy haciendo mal. Lo que nadie nos enseñó, que es muy importante, es que el amor no es una emoción, no es ese sentimiento que todos confundimos con el amoramiento. El amor es una decisión. Cuando tú me decides amar a mí, yo decido amarte a ti, nada puede cambiar eso. Inclusive yo te puedo dar a ti, como yo no dependo de ti para ser feliz, te puedo dar el tiempo a cambiar y tú también a mí. Ese es el gran secreto del amor. ¡Qué alegría! ¡Adelante, adelante! Mira, ahí está tocando la puerta nuestra queridísima María Soledz. Ven, que nos sirva, los hombres son para eso, para servirnos a las mujeres. Es tu cantante favorito, que es el mío también. Se llama... Yo no sé mañana. María, si estaremos juntos. Este programa, amigos, es Sin Pelos en la Lengua. Créeme que las nalgas se me están yendo ya de tanto que he dejado. Nunca las nalgas son las mismas. Hay gente que sí quiere volver a los 20, vamos a ser honestos. Bueno, pero no sé cómo van a lograr volver a los 20. Todavía no se ha creado nada. Eso se llama masturbación mental. Yo no sé qué es lo que tiene este sofá, pero la gente se sienta aquí y abre su corazón. No soy nadie diferente a lo que la gente piensa en su casa. Soy una nena de campo. Esto, esto. Es lo que la gente adora. Me puse a la tarea de conseguirle pretendiente. Los solteros es más propenso a levantarse de mal humor. Mírame. ¡Una Laura y te los abonese! ¡Ja! 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 ¡ shipmentia. ¡Gracias!